Buenos días a todos los colegas que se están sumando y personas de distintos lugares. Le damos la más cordial bienvenida a esta socialización, o socialización, un único participativo, disculpen ahí, Infanto Juvenil, un proceso que venimos desarrollando en conjunto con la red infancia, red local de infancia. Proceso, vamos a estar con los colegas de la UFRO también. Vamos a comenzar a subir a los chiquillos. Aquí está Gonzalo Infante, Marcio Germán Vidal. Ahí estamos. Esta es la mesa ampliada que va a estar en esta presentación. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. Gonzalo, ¿cómo estamos? Hola, Iván. Buen día. Un saludo a ti y a todas las personas que están sumándose a la transmisión. Marcelo, buen día, buen día, Marcelo. Hola, Iván. Hola a todos y todas. Un gusto poder estar. Germán, ¿cómo estamos? Buenos días, chiquillos. Muy bien, a lo que nos convoca, chiquillos, vamos a hacer una, voy a servir de moderador. Ustedes van a estar ahí en la presentación explicando un poco todo este proceso que también va a ser de utilidad, sin lugar a duda. Bueno, en parte una devolución a la red del trabajo que se involucró, ¿cierto? Toda la red, el equipo motor, los niños, por supuesto, que fue la base de este proceso. Y también vamos a abrir algunos datos estadísticos también que salieron. Esa parte la va a ver Germán, más o menos explicar un poquito el proceso, cómo lo vamos a hacer. Y después ya tanto Marcelo como Gonzalo van a ir contándonos un poco más con respecto, con respecto a cómo fue el proceso y qué resultado arrojó el proceso. Así que comenzamos nomás, Germán, tú me vas diciendo nomás, comenzamos con los primeros datos y nos cuento un poquito qué cuenta este diagnóstico. ¿Puede ser entregado, sin lugar a dudas, a todos los que lo necesiten? Bueno, primero que todo, la investigación se basa en un diagnóstico, un requerimiento, digamos, de SENAME, hacia el programa OPD, digamos, para poder, primero que todo, explorar y ver cuáles son las percepciones, son las inquietudes de la infancia, de la juventud dentro de la comuna de Lautaro. Y por lo mismo, lo primero que todo es, nos pide la tarea, contextualizar un poco estadísticamente la comuna. ¿Ya? Como dice ahí, características sociográficas dentro de algunas estadísticas que vamos a colocar, nos vamos a exponer, digamos, todas las más relevantes que encontramos dentro del informe, digamos. Dale, dale. Bueno, primero que todo, un poco para hacer, en contexto, como yo decía, la comuna de Lautaro, a través de cifras entregadas por censo, digamos, por el Instituto Nacional de Estadística Nacional, la población de Lautaro nos lleva a que tenemos un total de 38.000 personas al año 2017. Ya 38.000 personas. En total, mujeres y hombres muy parecidos dentro de la misma cifra. Y esto, basándonos en cifras anteriores, ha ido incrementándose en una razón bastante lineal, pero sí ha ido disminuyendo el último año. Ya ver las diferencias entre lo que pasó entre el 92 a los del 2002 y diferencia del 2017 es bastante amplio en realidad. Después vamos hacia hombre y mujer. Tenemos que, como yo decía, una población bastante parecida en la comuna a lo que es solo ambos sexos. Ya. Vamos, Iván. Bueno, se puede apreciar en el gráfico que en grupos, digamos, se iniciaron dos grupos. Tenemos, en el gráfico derecho, uno de mayor de edad, 18 años, y uno de menor de 18 años. Ya. Lo que quiere decir que el 27% de, es decir, un, digamos, 27%, es decir, 10.145 personas son menores de 18 años. Es decir, ese es el universo que, por lo menos, o la población que nos busca a investigar, ¿ya? La edad más repetida, por decirlo, con más frecuencia son los 11 años, pero es bastante estable en realidad en todos los, si pueden ver ahí, las edades. Ya. Ya. Eh. Casi todos son en el rango entre 500 y el máximo 608. Es bastante uniforme, digamos. Eso quiere decir que cada año la natalidad es bastante estable, o lo que se puede estimar, digamos, en la comuna. Eh. Después tenemos. Vamos bajando. Bueno. Por favor. Después tenemos la población indígena. Población indígena. De la comuna. Eh. Esto fue, eh, es bastante, eh, esta pregunta es bastante, eh, hay que analizarla bien porque, eh, se dice, como ahí dice, se considera perteneciente al pueblo indígena, o un pueblo indígena originario. Y ahí tenemos a todos los pueblos indígenas. Pero, eh, la pregunta se siente perteneciente. No es que tenga una calidad indígena, digamos, a través, por ejemplo, de lo que conocemos como CONADI, o registro civil. No, no hay, digamos, ahí simplemente era una pregunta de si era sí o no te consideraba. Eh. Bueno, tenemos un 39% de la comuna se considera indígena. Es bastante importante considerando que somos una comuna, eh, en la región de la Araucanía, con una de las tasas más altas de indígenas, digamos, de la zona en el país. Entonces, eh, como que representa, de alguna forma, lo que conocemos como región de la Araucanía, también. Seguimos. Ya, bueno, alguna población migrante en la comuna fue, eh, eh, fue, generalmente, fue muy poco, el, las personas migrantes son 290 personas, eh, eh, digamos, en Lautaro. Estas 290 personas, como está el gráfico de la derecha, están bastante repartidos en su origen. Más que todo, tenemos inmigrantes argentinos en la comuna, son el gran porcentaje, casi la mitad, comparado con el resto. Y después tenemos desglosados bastante otros países, siendo el más común, digamos, en Argentina. Quizás por la cercanía que tenemos, o con los pasos fronterizos, digamos, de, que tenemos en la región. Y más que todo, la comuna, siendo el circuito, desde, digamos, desde Calma, hacia Loquimay, y, eh, Curacautín, bajando hacia nuestra comuna de Lautaro. Sí, adelante. Bueno, tenemos algunas estadísticas de la población, como yo decía, eh, de la comuna, que, eh, el nivel de escolaridad que tiene, digamos. Aquí tenemos puestos, digamos, según los datos, digamos, obviamente, del censo 2017, la escolaridad que tomaba la comuna a ese año. Ya tenemos personas, por ejemplo, desde el doctorado hasta, hacia abajo, hacia el Salín, perdón, Salacuna o Jardín Infantil. Ya, obviamente, lo más frecuente es la, tenemos una educación básica completa. Ya ahí lo que incluimos, digamos, son las personas que llegaron hasta la educación básica. Eh, obviamente, que después tenemos a mil personas en la Salacuna, digamos, esos son los menores actuales que existen, kinder, pre-kinder. Pero la educación básica llega como frecuencia, es decir, hay una gran población que llega solamente a la educación básica y no avanza, digamos. Porque si no, tendríamos que, el número más, eh, más, eh, frecuentado sería la, eh, por ejemplo, la educación media, digamos. Algún técnico profesional, humanidades, eh, digamos, científico humanista, sería quizá lo más concurrido. Pero en este caso, eh, llama la atención que la educación básica sea, eh, bastante grande ya. Eso no podría decir que no mucha gente accede o accedió en el pasado a la educación media, más allá de la básica. Hola. Algunos datos de, hay muchos datos de esto, pero para poder hacerlo más, eh, en síntesis, eh, situación de empleo y desocupación al año 2017, eh, declaraba trabajar en la mitad de la población, prácticamente de la comuna. O sea, la edad de promedio de las personas que trabajaban eran, eh, digamos, 41 años, eh, mujeres solamente trabajaban en la comuna del 2017, trabajaban el 36%, es decir, un cercano a un tercio, uno de cada tres mujeres estaba trabajando. Trabajan y estudian bastante poco a población, ya que igual hay que, eh, hay que saber que, pues, las condiciones en Chile para estudiar no son las, ah, más, eh, adecuadas al acceso, digamos. Hay, hay, hay un, hay un tema de, 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 de ahí también económico, eh, pero, eh, también somos una comuna muy cercana a una comuna que tiene muchas casas de estudio. Entonces, que también puede influir ahí, ya, como es, digamos, todas las comunas, en realidad, de toda la Araucanía, se concentra realmente la gente estudiando, eh, digamos, en la universidad, en las universidades, perdón, de la comuna de Temuco. Pero, eh, también hay que decir que, eh, en la comuna de Lautaro tenemos nuestro centro de formación técnica, donde hay gente que, de la comuna, que trabaja en la comuna, y que estudia de forma, eh, digamos, eh, después de la, digamos, de, 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 de su labor, su jornada laboral, ¿ya? Eh, yo personalmente he trabajado con esa institución y puedo dar fe de eso, de que son personas pertenecientes a la comuna que estudian en ese lugar. Ya. Ya, ahora vamos a una otra parte, digamos, que nos, nos per견ió el detenimiento de informe que nos, nos, nos demandó, digamos, CENAMES. Eh, son algunos datos estadísticos de la OPD, digamos, de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia, que en este caso es la que nos, eh, en nuestra infección. Eh, algunos datos en general, en los casos repeticionados, por ejemplo, del 2015 al 2019, generalmente fueron, eh, concentrados en el año 2017. se hizo un análisis se puede hacer un análisis, por ejemplo, desde el año de que empezó a funcionar la OPD, pero se paró un poco de síndice y para poder hacer aquí la presentación o el informe se eligió solamente en los últimos cinco años, ¿ya? En los últimos cinco años, por ejemplo, en 2019 quizás aparece como un número más bajo debido a que el corte se hizo digamos de esta estadística se hizo en el mes me parece de septiembre-octubre, ¿cierto Iván? Pero, digamos son como digo, no superan digamos a los 275 que en realidad, mirando hacia atrás, digamos, somos una población, digamos esto corresponde a una población del tamaño de la comuna digamos, no escapa mucho a esa realidad ahora si fuéramos una comuna bastante más grande, por ejemplo, en comparación la comuna de Temuco serían mucho más grandes los números, pero estos generalmente son los que no manejamos ya vamos Iván bueno arrancan desde el rasgo rasgo, perdón son las vías de ingreso hacia la OPD ya son tipos solicitantes de ingreso por año en el periodo 2015-2019 ya podemos ver lo guiado, digamos cada año y cuáles son las instancias derivadoras digamos de de casos hacia hacia la OPD ya primero que todo vemos a la derivación intranet CENAME ya de instituciones perteneciente al CENAME derivaciones de instituciones organismos o organizaciones comunales ya después tenemos organizaciones de administración del estado personas naturales que son las personas que por ejemplo se acercan de forma esporádica hacia la institución hacia el programa después tenemos a través de CENAME otros digamos otros dispositivos tenemos de hacer la MEC digamos desde el centro de la mujer otro dispositivo de la dirección digamos del servicio nacional de mujeres perdón del servicio nacional de mujeres y equidad de género y tenemos de otras personas mayoritariamente como vemos los tipos de digamos excitantes de ingreso de casos son personas naturales más que todo ya personas que se acercan y eso ha ido variando en el tiempo pero ha sido lo más estable realmente ¿ya? Bueno aquí tenemos muchos números de causales de ingreso hacía muy difícil matizar todos estos datos dentro del mismo el mismo gráfico ya que todos los años no existían las mismas causales de ingreso ¿ya? Pero mira mira ¿sí? ¿no? vamos bien ya más que todo a través de los años se veía una causa de ingreso más que todo la cual es la causa de ingreso a ese programa son negligencias leves hacia la víctima que son menores de edad ya en todos los años es la es la causa más grande al año 2018 sí causa la causa más grande la vulneración de derechos de estudio y después ya en el año 2019 va un poco mezcló de todo pero es bastante uniforme en realidad a través de los años ¿ya Iván? Ya esta gráfica es bastante importante porque de todo como yo lo decía los tipos de ingresos o las causales de ingresos o las personas que solicitan finalmente estos casos de ingresos la OPD finalmente lo que hace es a través de su opinión técnica y su equipo profesional busca si es necesario la intervención digamos del programa a través obviamente del tribunal de familia digamos de los dispositivos ya a través de derivación de esos otros programas pero en el caso por ejemplo del 2019 digamos del año pasado digamos a la fecha del corte nosotros teníamos que digamos la OPD estaba interviniendo en un 39% de los casos digamos que estaba recepcionando que es bastante importante digamos un nivel bastante importante ya digamos que es como un poco un indicador de cuál es el funcionamiento o cuál es el rendimiento del equipo profesional frente a esto es decir se estaba haciendo bastante bien la CREA algunos casos regresados del año 2015 2016 2017 generalmente son por cumplimiento del plan de intervención ya el plan de intervención que propone o los objetivos que propone digamos la OPD o la institución donde fue derivada ya podemos tener el caso de PRM o instituciones por ejemplo que trabajan con las familias que acompañan entonces de alguna forma hay una gran causa digamos pero también tenemos una superación de amenaza o de la vulneración de sus derechos es decir fueron si la razón por la cual fueron derivados fue superada digamos vamos avanzando quiero llegar a un poquito más adelante para no hacerlo un poquito más adelante ya ese gráfico es bastante interesante ya porque porque nos entra un poco a otro tema más que a una sola ampliamente una descripción sino que empezamos algo más tangible que por ejemplo son las denuncias o las personas digamos denuncias hechos intelectuales que fueron denunciados dentro de sus autores fueron menores de edad ya lo que por ejemplo la primera lo que nos da la gráfica es que la primera línea roja corresponde a niños de 14 a 17 años y la gráfica azul son menores de 14 años y digamos obviamente que estos son los casos las frecuencias de digamos de casos de niños infectores de ley es decir por ejemplo en el año 2015 o perdón en el año 2005 hubieron 35 infectores de ley menores de edad en la comuna pero solamente dos de ellos eran menor de menor de 14 años entonces podemos ver una gran diferencia entre los otros dos grupos de cómo es el comportamiento frente a la infracción de ley ya es bastante importante es decir que a lo mayor de los 14 años es decir que están entrando a la educación media digamos a esa edad están subiendo su índice de distrullidad es decir están entrando a tener actitudes o comportamientos que están más fuera de la ley que adentro de la ley ya en este mismo caso quise hacer lo mismo pero ahora separado por sexo ya es decir las menores o sea los dos grupos el menor de 14 años y mayor de 14 años entre 14 y 17 pero ahora desglosados los dos grupos por sexo y lo que nos llama más la atención en este punto cuando se desglosa es que el gráfico por ejemplo de la línea número la última línea de hombres entre 14 y 17 años se dispara en diferencia a las otras eso quiere decir que se concentra más esta población digamos delictual dentro digamos dentro del universo de hombres entre 14 y 17 años ya esto es bastante importante nombrar versus a las mujeres por ejemplo abajo las mujeres entre 14 y 17 años claro escapan más que son los menores como yo decía es otra línea pero es bastante la diferencia por ejemplo tenemos que en año por ejemplo 2007 los hombres fueron 79 y las mujeres fueron 10 bastante grande la diferencia ya vamos avanzando ya ahora eso sería ya gracias Germán gracias Germán bueno muy bien bueno en todo diagnóstico siempre tiene que haber cierto gráfico tiene que haber estaica porque también le da sustento a lo que después se comenzó a realizar la investigación a lo que los mismos niños porque el fuerte de este diagnóstico que surgió también desde la red de infancia es poder tomar la participación de los niños y la opinión de los niños en varios temas y que lo vamos a ver ahora y que también en parte estos datos que nos dio Germán nos sustentan parte de algunas cosas de lo que ellos mismos dijeron vamos a ver con detalle eso ahora así que quiero saludar antes de darle el paso a los chiquillos a los colegas que se están sumando se suman colegas de Perkenco Marcela Valdivia encargada de infancia también colega Héctor psicólogo que siempre ha estado apoyando las distintas iniciativas de los talleres Mónica también de la red salud dice éxito Francisco también Gonzalo Infante ¿quién es Gonzalo? ah no Gonzalo está acá buenos días Jimena también del SECOF Jimena del SECOF Huacolda también está apoyando Gabriela de habilidades para la vida Heikel coordinadora OPD también Andrea Sandoval también colega de la OPD éxito Fran ella es parte del Chile Crece la Cintia también del HPV habilidades para la vida SECOF Norte Carito también Carito Díaz que fue parte importante de este proceso que también incentivó y apoyó así que ahí está también viendo Carito muchas gracias Elizabeth también de Senda Senda Previene ahí como pueden ver la red participa bastante en este tipo de actividades Katherine Gómez también PIE Leftaru presente saludos profe Marcelo dice Katherine Gómez una alumna que estuvo ahí que ahora es directora del PIE Leftaru y que nos ha apoyado bastante también en muchas de las iniciativas que estamos haciendo como taller así que nos vamos con la metodología de la sociopraxis en el territorio Marcelo las pantallas son todas tuyas ahora bueno gracias Iván y saludar de nuevo a todos a todas que bonito que se pueda uno comunicar intercambiar estos procesos a pesar de las circunstancias poder sortear la distancia de esta manera bueno primero señalar dos cosas primero nosotros somos Universidad de la Frontera pero llevamos 20 años o 21 años casi en Lautaro con una presencia a través del programa entrenado oral interdisciplinario programa PIR y de las facultades de medicina y desde tratando de reproducir una lógica de ser parte del territorio no solo de ir de manera puntual porque los estudiantes desarrollen sus prácticas en los centros de salud y trabajen en la localidad sino que también nosotros como académicos nos involucrarnos y esto que estemos participando hoy día de esta actividad de socialización es porque fuimos parte del proceso que ha desarrollado la red de infancia en la comuna y porque de alguna manera también somos vistos como parte también de alguna manera de esa red así que eso involucra un agradecimiento por aquello porque a través de eso también nosotros podemos tomar contacto siendo parte de estas realidades de trabajo comunitario de trabajo institucional en la localidad eso por una parte y lo otro bueno a propósito que la mencionaste la digamos principal responsable de involucrarnos en este proceso en particular porque lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo en los últimos años además muy fuertemente en la atención primaria en salud es Carolina Díaz que tú la nombraste recién Iván así que yo también me permito saludarla y reconocerle todo lo valiente y jugada que ha sido por promover la participación en la comuna en salud en particular y de tener esta mirada de que salud se despliega no solamente en los escenarios asistenciales sino que en los distintos espacios de la comuna bueno ¿qué hicimos? y que ahora Carito bueno ahora Carito coordinadora coordinadora del SECOF Norte llegó ahí está trabajando fuerte así que sí claro y bueno Carolina fue la que nos invitó a este espacio de la red a poder colaborar en en lo metodológico en un proceso que Lautaro yo no sé con certeza pero asumo que está siendo precursor digamos ya en términos de tratar de construir política local ya no desde de buscando la decodificación de de las directrices que pueden venir desde las políticas más centrales digamos y y y a buscar una adaptación y nutrirlas de lo que el conocimiento y la visión local le puede dar ya y para eso se necesita participación para eso se necesita abrir espacios de participación y como lo habíamos hecho en salud buscamos replicar estas metodologías en en este otro campo que es el trabajo con los niños niñas y adolescentes y y presentamos y propusimos una metodología que es la investigación participativa más particularmente definida como sociopraxis como el ejercicio colectivo de mirar la realidad ya desde nuestras vidas desde nuestras relaciones sociales que se dan a nivel familiar a nivel de los espacios educativos a nivel de los espacios de socialización laboral etcétera ahí se reproduce la vida y se reproducen las relaciones sociales y se reproducen las actitudes que vamos tomando las personas y por tanto hay que conversar sobre eso y esta metodología lo que busca es que lo hagamos colectivamente y que lo hagamos organizadamente secuenciadamente por eso esa imagen de estudiante en uno de los momentos de trabajo en los últimos momentos de trabajo que ha tenido este proceso porque ha sido fundamentalmente y esencialmente participativo la siguiente Iván por favor bueno ahí se describe un poco cuáles han sido las etapas de de este proceso son cuatro pasos que buscamos dar es un proceso que ha tenido ritmos digamos que tiene la construcción local esto partió en el 2017 ya en donde hemos ido haciendo un trabajo que ha hecho este recorrido de cuatro etapas desde la apertura hasta una programación que tenemos todavía que encarar y que pasó por un proceso de profundización de detenernos de no entender solamente que cuando hacemos participación por ejemplo estamos hablando solo de de llenar salones de reuniones para transferirle preguntas ya o algunas inquietudes que nos que nos den respuestas o que nos representen sus inquietudes quienes son invitados a esas reuniones sino que son procesos que tienen que incluir a personas además que no llegan a las reuniones y que tienen que ver con la infancia y que no necesariamente son niños y niñas porque en este proceso han participado niños y niñas y adolescentes pero también han participado participado al mundo de los adultos ya porque desde el lugar que ocupan o desde la función que cumplen son incidentes en la vida de los niños niños y adolescentes y lo interesante además es que quien definió o quien tuvo un papel preponderante en definir por qué se iba a profundizar y a conversar con esos sujetos que son también del mundo adulto fueron los niños niños y adolescentes y ahora lo vamos a mostrar rápidamente en todo caso sigamos ahí están esas cuatro etapas que son primero de apertura después viene profundización de evolución creativa y programación el proceso partió con una problematización que explicamos previamente nos reunimos constituimos un grupo motor que es la gran parte del grupo de la red y que en momentos desde una mirada situacional también incorporamos a niños y niñas en el mismo grupo ahí estamos explicando la metodología y organizando el trabajo de acuerdo a la realidad del autar o poniéndonos de acuerdo en horarios en lugares en convocatoria en todo eso continuemos este primer momento estuvo marcado por la realización de una gran convocatoria de más de 110 120 escolares de la comuna un gran esfuerzo coordinar y poder concretar eso en donde aplicamos una técnica de análisis de escenario de análisis situacional que hemos aplicado bastante nosotros que se llama jardín comunitario que es la representación gráfica visual de las inquietudes en este caso de los niños niñas y adolescentes sobre el autaro que quieren en el autaro que quieren vivir o en el autaro que viven y quisieran vivir con una mirada crítica con una mirada de análisis que ellos representen a través de un análisis que representen entonces en esta expresión o visualización de ese autaro a través de la expresión de un jardín bueno fueron realmente muy rico la cantidad de información que proporcionaron en aspectos que emergieron como las relaciones interculturales por ejemplo los chicos no eludieron ellos manifestaron las inquietudes por ejemplo asociadas al conflicto estado pueblo mapuche o el fenómeno migratorio es decir aquí no aparecieron estas cuestiones maniqueas que uno puede pensar son las más recurrentes solamente por supuesto aparecen temas que uno esperaría pero hay otros aspectos que también desbordan a eso que habitualmente pensamos puede plantearse y este es un ejercicio que busca precisamente generar este tipo de metodología ya que es desbordar tratar de encontrar elementos que sean genuinamente parte de esa comunidad que estamos con la que estamos trabajando y que tiene que ser actuante en este proceso entonces ahí vemos las representaciones las imágenes en los múltiples jardines que se construyeron esa B y de las cuales emergieron categorías los temas ya que fueron guiando después el proceso ya la siguiente podemos avanzar dos más porque hubo un tema en el orden Iván que se nos pasó después la siguiente la siguiente la que viene después de esos jardines emergieron estas categorías si bien ahí hay un listado de ocho temas de ocho temáticas nosotros analizamos los jardines y surgieron estos ocho temas con toda esa pormenorización que hay ahí que de alguna manera son la suerte de categorías de la investigación o las variables de la investigación porque los chicos dicen o expresan su preocupación por la salud que reciben o por la salud de la cual hacen parte por la educación por la cultura entendía también como arte y cultura por el medio ambiente de su territorio pues bien hay que entonces detenerse y pensar qué es lo que efectivamente puede estar pasando en esa realidad medioambiental y cómo es vista en términos de cuáles son sus cuestiones críticas etcétera y por tanto estas que son variables porque pueden tener un comportamiento positivo negativo o negativo pensando en extremo fue el que fuimos a estudiar nosotros el que hemos ido estudiando en este tiempo a través del grupo motor y con los actores del territorio de Lautaro en esta sociopraxis territorial ahora vuelve dos atrás por favor ahí por ejemplo estábamos levantando esas categorías e iniciando la construcción de una muestra en investigación hablamos de de una muestra cuando no no accedemos al universo a la totalidad de las unidades de una de una población ¿no? entonces aquí la muestra la construimos desde el conversar y analizar ¿ya? y para eso utilizamos una técnica donde en esa convocatoria que se ve en esa reunión elaboramos elaboramos a partir de un análisis de redes sociales y no me refiero a redes sociales ni a Twitter ni a Instagram no estoy hablando de las relaciones sociales representadas gráficamente en una suerte de mapa social que en esta metodología se aplica y que se llama sociograma donde miramos el poder donde miramos las afinidades o distanciamiento ¿ya? y que surgió a partir del trabajo con los niños y niñas fueron ellos mismos quienes construyeron este sociograma que fue disponiendo los actores es decir quienes tenían que hablar de educación de salud de cultura sobre los temas de seguridad infraestructura etcétera cuáles eran esas categorías que yo habíamos visto recién en la siguiente diapositiva se puede ver el sociograma que que se elaboró esa la transcripción del sociograma elaborado donde aparece en la parte superior los actores asociados al poder digamos más abajo los actores o los colectivos no organizados en la parte central los actores organizados o las instituciones intermedias es decir ahí están los sujetos con los cuales había que ir a conversar la siguiente por favor esa es una técnica ahí volvemos a ver las categorías la que viene después ahí entonces aparecen también los sujetos con los cuales un poco el plan de trabajo empleado para desarrollar esa profundización de los distintos sujetos que fueron 17 en total juntas de destino gente del mundo rural mapuche el alcalde por ejemplo carabineros bomberos todo es definido en esa reunión donde elaboramos el sociograma con los niños y niñas la siguiente hay un trabajo de profundización donde se obtuvo información sin ir más lejos Iván Rebolleo Germán han sido parte del grupo motor y han trabajado entrevista con los sujetos que aparecían ahí mencionados donde se produjo mucha información y esa información que la transcribimos y analizamos había que devolverla a quien pertenece o a quien nos interesa se manifieste sobre ella y eso son los niños y las niñas y por eso nos juntamos con un grupo que ya ni recuerdo pero tranquilamente nos encontramos en el centro cultural no hace tanto unos meses atrás para devolver esa información para poder devolverla y analizarla reflexivamente en base a una técnica que nosotros llamamos el flujograma en donde la situamos desde el punto de vista de en qué espacio relacional o social se están dando estas situaciones planteadas en esas entrevistas es decir les devolvemos los enunciados lo que dijo la gente que fue entrevistada y en ese ejercicio identificamos lo que denominamos nudos críticos identificamos las cuestiones que son incidentes en la realidad que se da por ejemplo en torno al tema de salud que se da en torno al tema de cultura que se da en torno al tema de infraestructura y así sucesivamente se conformaron por cada categoría grupos de trabajo donde los estudiantes hicieron ese análisis donde dispusieron esos enunciados en el campo que ellos creían que debía ir y relacionaron causalmente entonces encontramos nudos críticos encontramos aspectos que son los que tienen que incluirse en un trabajo territorial con infancia adolescencia juventud porque son los aspectos que van a incidir en que la cultura la salud la educación se ve afectada positivamente y lo más valioso aquí es que esto dicho desde la perspectiva de los niños niñas y adolescentes la autaron no desde los adultos que interpretaron una base de datos o están leyendo la realidad a través de indicadores que puedan estar describiendo una realidad sino que aquí desde la interpretación de los propios niños y niñas se está señalando cuáles son los aspectos sobre los cuales hay que trabajar en esta etapa a esta etapa llegamos pero esto tiene un resultado que yo ahora voy a dar paso a Gonzalo para que para que pueda dar cuenta de él bien gracias gracias Marcelo gracias Marcelo por el apoyo Gonzalo antes que antes que inicies disculpa me gustaría aportar un granito ahí con respecto a la a la experiencia de los niños porque ese día para esta etapa que comentaba Marcelo etapa de evolución que fue en noviembre con cerca de 100 niños muchos de ellos fueron los que iniciaron el primer proceso en 2017 y muchos de ellos vieron como ya esto que está agarrando forma y de verdad que se sentían muy uno lo veía en sus caras se sentían parte de este proceso y sentían de que lo que ellos habían dicho estaba tomando forma yo creo que eso es importante de resaltar por decirlo así de que este proceso no fue algo que le tomamos la opinión nomás y que listo nos olvidamos sino que está este proceso de devolución y ellos se sentían muy de forma muy gratificante de hecho se documentó en el canal local de Lautaro tomó la entrevista a estos mismos niños y se notaban ellos la alegría de que su opinión no fue tomada así como sino que está tomando esta forma de proceso y que combina una política así que eso como esa impresión a mí me gustó bastante de los niños y que estén siendo tomados los positivos de esto así que eso Gonzalo te dejo ahora las pantallas son todos tú y ahí para que sigamos con esta presentación bien bueno en primer punto saludar nuevamente a las personas que están conectadas y compartiendo esta presentación con nosotros lo segundo es precisar profundizar algunas cosas que decía Marcelo creo que hemos trabajado en las distintas convocatorias con alrededor de 250 niños y quizás me quedo corto ahora es interesante lo que tú planteas porque precisamente no me escucho bien porque precisamente nosotros no solamente hemos convocado a los niños para preguntarle cosas o etcétera sino que también son parte del grupo motor que es algo que Marcelo mencionó en varias ocasiones y el grupo motor vale la pena mencionar que es un grupo de trabajo básicamente en el que están profesionales técnicos que pertenecen a la institucionalidad a la red de infancia a los equipos de salud de educación estamos nosotros como universidad aportando pero están los niños también y en ese momento tomamos decisiones y encaminamos las diferentes estrategias que vamos a ir desarrollando entonces en términos de que es una forma de trabajo implicativa el mejor ejemplo es quizás el grupo motor para refrendarlo ahora si pasas a la siguiente Iván por favor bien en esta lámina resumen de cierta manera los hitos del proceso nos hemos reunido en varias ocasiones en la Ustaro siempre con los niños y con diferentes actores que hacen que un proceso de este tipo se pueda llevar a cabo es implicativa también porque compromete a las personas que son parte del tejido de trabajo sociocomunitario que está en la Ustaro y eso es muy importante pensando en los colegas que están desde otros lugares mirando pensando o buscando maneras de trabajo esta metodología propone una implicancia mayor y desde ahí surge también Yemana en estos resultados que les estamos compartiendo así que para que se hagan una idea de los distintos momentos en que nos reunimos y fuimos acordando trabajo Cuando Marcelo hablaba de devolución creativa que es el tercer momento de esta metodología lo que principalmente buscábamos con los niños era validar y corregir las cosas que hasta el momento veníamos trabajando ellos hicieron enunciados iniciales de los grandes temas a trabajar nos dijeron con quién teníamos que conversar en dónde teníamos que conversar y fuimos complementando con lo que esas personas que como bien decía Marcelo no son solamente niños sino también autoridad y gente de los diferentes espacios hasta personas que trabajan en el parque industrial por ejemplo fueron complementando los primeros enunciados de los niños entonces con todo ese consolidado nosotros llegamos a un tercer momento en donde los niños van a validar y corregir y proponer también nuevos temas y desde ese punto de vista vale resaltar que en ese instante de evolución creo que éramos 150 niños Marcelo si no me equivoco los conté en ese día y que valoramos de ese momento la implicancia la concurrencia la participación estuvimos toda la mañana trabajando y con niños implicados niños y niñas implicados y resaltar ahí que el grupo motor se constituye una vez más como un actor relevante de un proceso de este tipo la invitación en quien está pensando en poder desarrollarlo es bueno el grupo motor técnico comunitario como motor y corazón del proceso pasa la siguiente porfa Iván entonces a modo de resumen en el primer cuadro que ven arriba el más pequeño aparecen los temas iniciales o las preocupaciones iniciales que Marcelo ya mencionó educación salud cultura deporte medio ambiente participación infraestructura y acceso seguridad y convivencia aparecen luego los actores que Marcelo ya los dijo no los voy a repetir pero son diversos si ustedes pueden observar ahí y con ellos fuimos a conversar de distintas maneras una mención especial a a Rizzer Varela que es un colega que es de Villarrica que nos acompañó en estas entrevistas también además de todo el equipo de la UFA que siempre nos respalda en este tipo de trabajo y ustedes obviamente que Marcelo ya los mencionó pero hay diversidad de actores que entran a conversar respecto de la situación de la adolescencia y la infancia en la UFA pasa la siguiente por favor bien entonces en este tercer momento viendo lo concreto se rescatan los temas que son posibles de controlar o sobre los que pudiésemos influir para transformar ya limpiamos con los niños y niñas las cuestiones que están fuera de control no porque en algún momento no las vayamos a abordar sino porque vamos a sentar un trabajo en lo que podemos hacer en términos de corto y mediano plazo inclusive mirando el largo plazo ya entonces vamos sobre lo que se controla y lo que se puede influir hay personas que están mirando y que manejan la metodología entonces lo van a entender de mejor manera que aparece en el ámbito de la seguridad y convivencia por ejemplo algunos temas centrales que cuando hablamos de nudo crítico entendemos que si un ovillo de lana se nos enreda hay que desarmar el nudo para poder seguir utilizando el ovillo de lana es más o menos la lógica del nudo cuando hablamos de nudo crítico que se plantea entonces ahí en seguridad y convivencia que es necesario el trabajo intersectorial esto se dice desde muchos sectores los niños también lo refrendan y se abre comillas en una frase dice tenemos que trabajar juntos instituciones privadas públicas el municipio senda los colegios ya que todos somos importantes entonces ahí la invitación es clara refrendada también por niños y niñas de el trabajo colectivo e intersectorial desde lo local estoy hablando la necesidad de inclusión e integración de la sociedad educativa se argumenta que la integración social está totalmente pendiente en tiempos de pandemia lo hemos visto además profundizado este aspecto se plantea también que existen problemas de comunicación al interior de los establecimientos educativos y entre esos se alude a que el bullying ocurre por esto también entonces ahí tenemos tres ámbitos centrales que tendríamos que poder menorizar después lo que decía Marcelo que es programar y planificar participativamente cómo vamos a llegar a la concreción de esta política local en el ámbito deportivo se enuncia la necesidad de fortalecer la gestión deportiva comunal entre otras cosas mirando la formación capacitación de dirigentes y abriendo opciones a la diversidad de deportes y espacios de actividad física y ejercicio que puedan tener los niños y se habla también de cómo trabajar y en eso la red es muy importante en términos de superar conductas adictivas y hay un enunciado que es relevante el alcohol en la cancha de fútbol que es el deporte que más se practica en términos barriales es algo imposible de controlar el alcohol aparece como una barrera por delante que tenemos que colectivamente enfrentar y superar desde lo cultural hay dos ejes centrales que de cierta manera la comuna se abra tenga una apertura hacia la cultura en términos amplios y extendidos no solamente situada en lo que el hermoso centro cultural puede proponer para mí es de los centros culturales más bonitos que hay en la región pero incluso ir más allá de las barreras de lo que el centro cultural propone como espacio que se dice ahí como frase relevante que llama la atención el arte sirve para romper las propias limitaciones las expresiones artísticas itinerantes debiesen ir reproduciéndose y normalizando itinerantes habla de que vayan ocurriendo en todos los barrios de manera sincrónica y asincrónica pero con los distintos actores y en los distintos espacios no solamente fijar el espacio cultural en el centro cultural más allá de que puede ser el espacio en donde nos encontramos finalmente pero abrirse la itinerancia avanzando también en este ámbito en dejar de lado el conservadurismo derribar prejuicios y una cuestión importante refrendada por los niños dejar de reprimir el arte en la calle entendiendo el valor cultural y el aporte cultural a la sociedad que tiene el arte callejero también y básicamente es donde los jóvenes se expresan de manera muy interesante por lo demás es cosa de los murales que están en Lautaro o en distintos lugares pasa la siguiente porfa ahí va yo la estoy pasando en mi computadora así que ahí voy en paralelo respecto de de lo educacional hay algunas cuestiones sobre las que evidentemente hay que poder menorizar se habla de la carencia de vocación cierto que hay determinantes causales respecto de eso en el estudiantado y se alude también a que existe una falta de conciencia en el alumno respecto del futuro eso tiene que tener un desarrollo evidentemente vinculado a lo que plantea Germán también cuando hace el diagnóstico inicial de qué es lo que en términos de perspectivas futuras la comuna está ofreciendo el centro de formación técnica parece ser un camino pero tenemos que pormenorizar con los chicos con las chicas respecto de cómo viene a satisfacer de sus expectativas y cómo quizás abrir el camino desde lo no sólo centrado en lo profesional sino también en lo técnico como relevante respecto al desarrollo local que puede existir en la comuna de la UTA en el ámbito de la interculturalidad temas centrales tienen que ver con cómo abordar pertinentemente la realidad ya a propósito también de la población indígena preponderante y preeminente que hay en nuestra región se valora positivamente que se incorpore en el currículum la formación en términos de conmovisión mapuche pero también se plantea desde el espacio el progresado que se necesitan competencias y experiencias respecto de eso y ahí aparece la oportunidad de la formación vivencial vinculada a los saberes que están presentes en el territorio lautarino sobre todo en el ámbito rural referido a la participación hay valoración importante tal como lo decía en respecto de que los niños y las niñas adolescentes también los NNA que se siglan de esa manera son sujetos de derecho son personas relevantes y tienen que ver aperturas respecto de oportunidades de manifestar y proponer para la construcción de su propia comuna por lo tanto hay que verlos como tal como sujetos de derecho en términos de denunciados transversales que son también nuevos críticos se manifiestan algunas cosas más pormenorizadas por ejemplo los establecimientos educacionales no tienen protocolos en caso de agresiones o bullying esto puede haber sufrido transformaciones obviamente y lo vamos a rescatar en la programación y en la planificación una buena comunicación ayuda a tomar buenas decisiones pareciera ser sentido común pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos la convivencia entre docentes se manifiesta como más compleja que la que tienen los alumnos entonces también hay un espacio que abrir para el trabajo con el mundo de docentes y para docentes se vuelve a plantear que el consumo de drogas y alcohol significa muchas veces la destrucción de la familia o del estudiante del alumno y se plantea el bullying más que nada desde lo psicológico quizás no es tanto físico como en antaño planteaban quienes lo denunciaban esto sino también en las palabras y lo que las palabras ocasionan pasa a la siguiente porfa Iván entonces ¿qué es lo que queda por delante? bueno, atender a que cada una de las situaciones entendidas como nodos críticos van a ser sometidas a un trabajo del grupo motor esto van a pormenorización para luego de su análisis ser desarrollada nuevamente con gran parte y una convocatoria amplia de niños y niñas como planificación y programación del quehacer en el año 2020 2021 tenemos que ser creativos sobre todo quienes estamos reconfigurando la forma de trabajo en términos de cómo nos vamos a encontrar en convocatorias amplias en este momento es algo que no es posible pero hay que ser creativos respecto de cómo seguimos avanzando decir finalmente que esto es una manera de trabajo requisida que va y viene es parte de un proceso que no termina con el documento que hoy día estamos trabajando sino que atiende también a que la realidad es dinámica y cambiante por lo tanto quienes están pensando en involucrarse en formas de trabajo como la que estamos presentando la invitación es bueno es también a dejarse llevar por el proceso no solamente ir a a buscar un objetivo particular y cerrar ahí sino siempre estar dispuesto a que es una forma de trabajo que abre y vuelve a abrir ¿sí? eso es en términos generales y van así que quedará abierto ahí para lo que los colegas quieran comentar gracias Gonzalo también por todo el apoyo brindado a este proceso sí quiero dejar un espacio antes de bueno de dar nuestra última conclusión y reflexión si hubiera algún colega que quisiera comentar algo a través de la red aquí mismo lo podemos subir sería importante también que de los que también han sido parte de este proceso los que se sumaron más de otros se sumaron desde el inicio otros dejaron el proceso por temas laborales etcétera otras razones pero en el fondo hay muchos que a lo mejor estuvieron en este proceso y también es importante sus sus tanto o reflexiones o comentarios si estuviera alguno así que ahí dejo a los colegas mientras nosotros ya nos vamos preparando como para también preparar nuestras conclusiones finales Janet dice muy interesante todos los comentarios Janet Romero una colega también felicitaciones dice una colega ahí que dice que lo encuentra muy interesante si alguien más alguno de los colegas les pido ahí que si quieren comentar algo a lo mejor ya están escribiendo pero de verdad a modo personal mientras tanto van escribiendo encuentro que ha sido un proceso muy enriquecedor también en distintos aspectos en lo profesional en ver de como como los niños como bien decían ustedes también comentaban no no se a veces pensamos que los niños tienen opinión en algunas cosas pero vemos como fue amplio estos estos distintos temas que se que se abordaron que nosotros de verdad nos dejaron bien de buena forma impresionados así que ha sido lindo este proceso de ser parte de este equipo motor gran equipo motor si mientras tanto pueden ir comentando claro a mí lo que me llama más la atención digamos bueno primero que todo la población hoy en día adolescente digamos joven está muy influenciada gracias a la globalización digamos a culturas externas digamos de nuestra sociedad chilena digamos hay influencias por ejemplo orientales diferentes lugares del mundo no solamente entonces uno podría decir que la identidad dentro de este grupo de adolescentes de alguna forma esta identidad territorial o identidad perteneciente a estos grupos anteriores que existieron ellos en el mismo territorio no tener conexión ¿cierto? podemos decir eso pero al haber un gran porcentaje de estudiantes pertenecientes a por ejemplo en este caso de la etnia indígena mapuche ellos hay un grupo hay grupos de personas de adolescentes que son buscan como decirlo buscan revitalizar buscan rescatar digamos valores o costumbres o su misma cultura actividades culturales desde el pasado y son desde iniciativas propias cosa que uno sería bastante difícil pensar por ejemplo dentro en este año por ejemplo 2020 donde tenemos una influencia muy grande a través de todo lo que sabemos que es el internet y lo que son los videos y libros y muchas cosas que uno puede acceder como información pero por lo menos a mí me llama mucho la atención específicamente el grupo que se había conformado en el liceo politécnico de nuestra ciudad ya nosotros con el IVAN me parece que tuvimos que hacer esa entrevista y nos llamó bastante la atención digamos cómo ellos se organizan y buscan ellos mismos demandan hacia sus pares mayores dentro del establecimiento digamos del politécnico a buscar un espacio a buscar poder fundar una agrupación a continuar con esto a tratar de buscar gente que vaya a hablar con ellos a que puedan hacer construir algo desde lo que ellos creen que se está perdiendo entonces es bastante interesante para mí poder ver eso así es Germán sí los dos fuimos igual nosotros lo comentamos y nos llevamos bastante la atención eso hay una colega colega psicóloga de la consulta si los niños plasmaron qué deporte le gustaría revisar aparte del fútbol específicamente en deporte no se habló pero se habló más de espacios de poder abrir otras instancias pero por lo menos acá en Lautaro dentro de las entrevistas y de lo que realizamos y consultamos hay por lo menos bien variado la oferta digamos en cuanto a deporte así que por lo menos está como bien ahí claro el fútbol es como transversal en todos lados como lo más que se practica pero la conclusión en ese sentido yo me acuerdo que es que hubo una entrevista me acuerdo que ellos decían claro para el fútbol hay todo hay implementos hay plata hay canchas hay todo pues si yo por ejemplo quiero practicar un deporte que es poco y soy bueno no voy a llegar muy lejos porque no tengo cómo avanzar igual había una reflexión de ahí que oye más que buscar uno dejemos de promover tanto el fútbol y probamos otras cosas no específicamente cuál pero si no otros además será como el claro claro pero ese es un tema igual a nivel país prácticamente la inversión es mucho mayor a otros deportes como algo a nivel nacional digamos no sé chiquillos vamos con las conclusiones y reflexiones finales ya para ir cerrando esta esta presentación que mostró el proceso yo creo que hay colega igual conectados OPD de Kimun también un colega que también hay algunos colegas que les va a ayudar algunos que ya han hecho este proceso otros a lo mejor están recién iniciando les puede ayudar también como práctica de ver estas realidades y eso colega Marcelo te dejo como para las conclusiones finales ya ir cerrando mi comentario en la misma línea de lo que me tocó intervenir ¿no? lo metodológico en qué sentido en lo que nos desafía esta realidad de distanciamiento en la que estamos viviendo y en la que probablemente vamos a tener que seguir no sabemos exactamente si del modo actual pero que tendremos que seguir probablemente por un tiempo más y cómo eso puede afectarnos de la elaboración que hemos venido desarrollando en este tiempo entonces yo estoy con la inquietud de que podamos prontamente conversar sobre eso para llevar a cabo este levantamiento de estos pilares que ya aparecieron algo con estos nudos críticos en las devoluciones que Gonzalo bien presentó y que podamos encaminarlo a una política que pueda irradiar a un estilo de gestión de trabajo con la infancia implicativo que sea de nutrirse permanentemente de lo que los niños niñas y adolescentes están viendo de su mundo ¿ya? de qué es lo que no les parece y de lo que es lo que desean también ¿ya? capaz que el mundo se hace mejor y yo tengo la gran esperanza que sea un mundo mejor ¿ya? porque este mundo que tenemos tiene muchas cosas buenas pero también tiene muchas cosas que mejorar y tiene muchas cosas que superar ¿ya? y lo sabemos en nuestro país lo sabemos bien creo pero no lo hablamos lo suficiente y estos espacios de conversación y de de trabajo participativo nutren en ese sentido ¿ya? así que yo me quedo con esa inquietud dejo como lanzo esta provocación a nosotros a nosotros mismos al equipo que hemos venido trabajando para poder concluir en un tiempo muy lejano este proceso y agradecer que estemos trabajando y estemos comunicándonos como lo decía al principio eso y va gracias gracias Marcelo agradecer la participación dice Cintia agradecer la participación de los niños profesores trabajadores sociales encargados de convivencia desde educación sí educación ha sido fundamental en todo este proceso también nuestra autoridad los directores tanto de salud de educación bueno nuestro alcalde cierto partiendo nuestro alcalde hacia abajo no han habido mayores estorbos o mayores trancas por decirlo así desde nuestras nuestros directores y autoridades para este proceso y eso se agradece ahí se nota de que obviamente nuestras autoridades también están preocupados de nuestro alcalde los directores como digo de escuchar la opinión de los niños de escuchar la opinión de los niños y plasmarlo a través de estos procesos Heikel también dice muy interesante ver como los niños de la comuna ven y perciben su ciudad y sus autoridades que sea partícipe en su desarrollo Heikel coordinadora de OPD da también su opinión Germán conclusiones finales y reflexiones yo creo que un poco haciendo como resumen yo creo que lo que más llama la atención por lo menos a mí personalmente cuando empecé el proceso cuando empezamos a trabajar con la participación de los niños yo me esperaba quizás del punto de vista personal quizás un poco más de desinterés de ellos por quizás yo en mi pensamiento en mi idea de que quizás estaba interesado en otras cosas no le iba a llamar la atención no se iban a sentir tarde quizás iban a sentir que iba a ser una pérdida de tiempo pero como dice Marcelo o Iván citaban por ahí fue totalmente lo contrario para mí fue grata esa sorpresa o como ellos trabajaban en las actividades que uno le pedía en el taller por ejemplo en este caso en el último que participé desarrollaban las actividades entonces eso es algo bastante bastante importante yo creo que me quedo con eso con que la juventud de Lautaro quiere manifestarse quiere decir algo quiere ser partícipe de su futuro está pensando en su futuro no es alejano podemos hablar ahí que cada gente que va llegando más cerca de los 18 años va empezando más en su futuro adulto pero hay una juventud lautarina que está preocupada de estas cosas entonces no es vamos derribando de algunos por ejemplo algunos mitos o ideas colectivas que podemos tener la finalidad digamos de esa población nacional pero aterrizándolo a nuestra población comunal está bastante en sincronía con lo que podíamos esperar o que queremos esperar de ellos entonces es bastante positivo para mí gracias Germán gracias Germán gracias por por tu aporte también profesional y aportar en todo lo que hasta ahora hemos ido trabajando Gonzalo conclusiones finales ya para ir cerrando sí primero reiterar el agradecimiento y la valoración del trabajo de tal como dice Nicole todos los profesores profesoras asistentes trabajadores sociales encargados de convivencia entre otros que dispusieron tiempos y energías también para sobre todo que funcionaran las convocatorias masivas las concurrencias para entrevistar etcétera y además de agradecer eso seguir reiterando la invitación a sumarse a lo que sigue cuando tengamos esa manera creativa de pensar cómo va a ser y particularmente siempre agradezco la oportunidad de seguir aprendiendo en estos procesos porque construyen lo que creo es el sustento más importante y más rico de lo que uno después puede transmitir a los estudiantes en la universidad también así que agradecer el espacio y la oportunidad que Lautaro nuevamente nos brinda y que nos ha venido brindando desde hace mucho tiempo en la formación también de nuestros estudiantes y eso gracias por esta instancia también que ha sido muy interesante muy bien muy bien tenemos otro comentario de la colega Salazar también que ha sido una activa participante desde el inicio del proceso prácticamente se convocó comentar que entre el trabajo y opiniones de los jóvenes y niños de la comuna igualmente sería bueno conocer su idea opiniones respecto a lo que será la comuna después del estallido y la pandemia por supuesto que surge este nuevo contexto cierto post así que sería bueno también en este término tomar esto obviamente se va a agregar sin lugar a duda le va a tocar a la jime entrevista gracias jimena muy bien bueno sin más ya muchas gracias a todos los que estuvieron hubo bastante participación en conexiones yo iba monitoreando ahora bajó un poco porque por lo que tengo entendido hay una reunión con el alcalde así que varios colegas yo creo que se desconectaron hay una reunión así que luego yo también nos vamos a sumar a esa reunión al parecer por videoconferencia así que gracias chiquillos y a seguir trabajando seguimos en contacto vamos a seguir trabajando agradecimiento a todos la red de infancia a usted universidad que ha sido también un tremendo aporte bueno OPD que también en este proceso ha apoyado en lo que es este también llevarlo al papel hay recursos asociados también y por supuesto el municipio a través de primer lugar su autoridad abajo don Raúl Schiffer y todos los directores como ya decían muchas gracias así que chiquillos muchas gracias y nos estamos viendo prontamente que estén bien se quedan por interno un cachito como para finalizar y voy a voy a cerrar la transmisión y nos quedamos un minutito por infancia gracias vale vale gracias 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 Gracias.